Siempre es bueno recordar los inicios, porque estamos en fiesta 39 y se dice fácil. Pero yo recuerdo la fiesta 1. La fiesta 1 era en el viejo Ian Barney, en el polideportivo era, medio sin terminar, es un frío de loco, y ni siquiera era la primera fiesta del inmigrante, era la fiesta de los inmigrantes, pensando que el otro día se terminaba y no iba a haber más. Y esa cosa que tiene el misionero de siempre poner su huella, de ir siempre hacia adelante, y el obereño en particular, hizo que estemos hoy disfrutando la fiesta 39. Entonces mi gratitud es, no solamente a Juan, que hoy representa a la Federación, sino a todo lo que pasaron por la fiesta del inmigrante, a todas las reinas que pasaron, a toda la gente que trabajó durante muchísimos años para poder sostener la fiesta más importante de la provincia de Misiones. Yo lo digo con todo respeto al resto de las fiestas, que son un montón, que nadie se enoje, pero convengamos que la fiesta de los inmigrantes, no solamente por su magnitud es importante, sino porque, de mi monestra opinión, es como la síntesis del ser misionero. Esa cosa ecléctica, multicultural, que se expresa en la gastronomía, en sus danzas, en sus bellezas, en esa voluntad de siempre ir creciendo en la fiesta del inmigrante, siempre ir creciendo, nunca fue para menos la fiesta. Y ahora que encima estamos en un momento de dificultades, muchas dificultades, es ocioso ahora contarlas, pero todos sabemos lo que estamos viviendo los argentinos, que tengamos la potencialidad de una fiesta como esta, a todos nosotros, estoy seguro que estoy hablando, pensando cómo piensan los compañeros de trabajo que están acá en la mesa, nos llena de esperanza hacia el futuro. Te juro, a mí me da la impresión de que esta es, como otra, pero esta en particular, insisto, es una fiesta energética. Nos estamos diciendo a nosotros mismos de que el futuro va a ser bueno, de que el futuro va a ser mejor, por una razón muy simple, nuestra voluntad, nuestra me refiero a los misioneros, nuestra voluntad de progresar, de ir para adelante, como yo siempre, a veces con pasos cortitos, a veces con pasos más largos, pero siempre vamos hacia adelante. Y ese es el rescate, con esto termino, el rescate más esencial de la fiesta de los inmigrantes. Nos conmemora, ya hay un cuadro muy lindo de Mandobé Pedroso que está atrás, sobre nuestros inmigrantes, ese espíritu de desde la nada hacer todo, sacarse de la cabeza la palabra imposible, la palabra imposible para nuestros pioneros no existía, era, en todo caso, obstáculos muy fuertes a superar, pero siempre con la voluntad de superarlos, nunca bajar los brazos delante del obstáculo. Me parece que ese es el misterio de la fiesta de los inmigrantes, es esa antorcha que va de generación en generación de nuestros bisabuelos, abuelos, padres que han venido, que se han complementado de forma maravillosa con los pueblos originarios y que ha salido esta fuente de energía fabulosa que invito modestamente a que todo el mundo participe, ellos solamente darán la invitación pertinente, pero no se la pierdan a esta 39ª Fiesta Nacional de los Inmigrantes. La verdad que para mí es un placer estar hoy acá realizando el lanzamiento de la 39ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante. Los invito a que participen con nosotros de esta nueva edición que se va a realizar del 6 al 16 de septiembre en la ciudad de Oberá, en el Parque de las Naciones, que es un predio de más de 2 hectáreas en donde van a poder visitar cada una de las casas típicas. Hay 15 colectividades y hoy nos están acompañando nuestras bellezas con todo el colorido de cada colectividad. Ellas son las candidatas para esta nueva edición a la Corona Nacional y van a ser quienes nos van a estar representando durante este año, después de la fiesta y el año que viene. Así que los invito a todos a que visiten cada una de las casas típicas para que disfruten de la gastronomía, de la música, de los ballets de cada colectividad. También contamos con el pabellón argentino, que es el anfitrión de la fiesta, la feria comercial, la feria de artesanías, el museo del Parque de las Naciones, donde está toda la historia, las tradiciones de cada país. Y también cada colectividad cuenta con su museo donde van a poder recorrer y disfrutar de la magnífica historia que tenemos. En el escenario mayor vamos a tener una cartelera de espectáculos muy variada para que visiten con su familia. Y la gran noche de elección de reinas, el día 13, jueves 13, que va a ser nuestra despedida y darle la bienvenida a la nueva representante de la fiesta, junto a sus princesas y mi traje típico. Así que invitarlos a que disfruten con nosotros, así como decía el señor gobernador, nuestra fiesta es una de las más lindas de la provincia y tengo el honor de decir, gracias a esta oportunidad que tuve de representar la fiesta en el país, en distintas provincias, que es una de las fiestas más lindas que tenemos en Argentina, que representa nuestros orígenes, que representa el origen de muchos argentinos, de familiares que vinieron buscando una vida mejor, un mundo mejor, y gracias a ellos hoy estamos acá y tenemos el placer de hacerles este homenaje a ellos. Así que invitarlos a todos a que visiten y compartan con nosotros estos maravillosos 11 días de fiesta que tenemos y que puedan recorrer las distintas casas típicas que van a quedar encantados y como siempre decimos, nuestra fiesta remite al país de origen, así que a los que tengan a sus abuelos todavía presentes, que los lleven, ya que va a ser una gran emoción para ellos poder visitar y ver todo lo que hay en el Parque de las Naciones. Los esperamos y muchísimas gracias. Creo que nuevamente tenemos la oportunidad, querido Hugo, de agradecer en ti a todo el equipo del Gobierno Provincial en que esta fiesta se pueda realizar. Sin la ayuda de ustedes se nos hace muy difícil. Así que agradecer a cada uno de los que trabaja para que esta fiesta sea posible y decirles a todos e invitarlos Oberaba estar preparada para recibir a toda la provincia y a todos aquellos que nos visiten desde los distintos puntos del país. Así que a todos muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de estar en este salón anunciando y promocionando nuestra querida fiesta. Hemos estado recorriendo distintas provincias, promocionando nuestras culturas, todo lo que representa esas dos hectáreas porque dentro de la provincia o dentro del país no hay otro lugar como el Parque de las Naciones. En sus características, en un día puedes recorrer las 15 colectividades en un día, siempre y cuando el tiempo lo acompañe. Si se detienen a comer un plato medio largo, no va a alcanzar el día. Por eso justamente podemos hacer un recorrido imaginario por los países donde representa el parque. Imagínense viajar a Europa y en un día recorrer 15 países. Eso lo tenemos en el parque. Eso es lo que nosotros tratamos de mostrar, de cuidarlo y de difundirlo, todo lo que hacen nuestras colectividades, nuestros abuelos que nos enseñaron, todo lo que se pueda apreciar dentro de eso. Por eso es tan importante esta conferencia de prensa porque queremos mostrar a todos los misioneros y a todo el país. Ya dijo Florencia mucho de eso. Yo no me voy a esplayar más, pero sí le voy a comentar lo que tenemos de espectáculo para este año. Si bien la cartelera es bastante amplia, lo que hace todos los días tenemos los ballet de cada una de las colectividades que participan, van a participar los 11 días, con los chicos chiquitos, los chicos medianos y los chicos grandotes que también bailan. Tenemos gente hasta de 80 años bailando en el escenario, como para dar una idea cómo nosotros defendemos lo que tenemos en el parque. Entonces, con respecto a las entradas, los costos de entrada que hemos trabajado muy, muy fino, porque la situación económica del país sabemos que es difícil y pensamos en la gente, pensamos en los visitantes, tratamos de que sea una entrada bastante económica y bastante parecida al año pasado. Hay días que no se repite el mismo valor. Y la cartelera, comenzando el día, inicial el día 6, con el gran desfile de las colectividades del Centro Cívico al Parque de las Naciones, dará comienzo a las 14 horas la convocatoria, a las 14.30 comienza el desfile, para llegar al corte de cinta en el Parque de las Naciones, juntamente con nuestro gobernador, que seguramente nos va a estar acompañando, y todos los visitantes directivos. Y lleva la tijera, bien. Ese sería el día inicial, donde va a abrir el cuadro de apertura, después va a estar toda la parte protocolar, los actos correspondientes, va a estar el Centro de Conocimiento, con su alet a continuación, y dando comienzo a las actividades de los 11 días. Después, dentro de los artistas, ese día es gratis, obviamente, todo sería libre la entrada. Ese día tenemos a algunos de los artistas, como la Quinta Justa, Bocanada, por ejemplo. El día viernes, está previsto para la Noche de la Juventud. Ese día va a ser el único día que no hay ballet, y la entrada está en 200 pesos. Imagínense, 200 pesos una entrada para la Noche de la Juventud, creo que es bastante económico. Dentro de ese grupo va a estar la corte del señor Manga, Villano, Capanga, entre otros. El día sábado, voy a ser cortito y rápido, el día sábado, la entrada va a estar 220 pesos, está el cuadro de apertura, los ballet, obviamente, Paola Leizamón, Benite, Benite, y Bien Argentino. Bien Argentino es un grupo que está en todos los medios, bastante importante, creemos que va a ser un grupo para esa noche muy favorable. El día domingo 13, perdón, domingo 9, la entrada es de 130 pesos, donde está el cuadro de apertura, los ballet, Singol y Bofil, la primera presentación de Reina, y Rubén Cuesta. Rubén Cuesta viene de los hermanos Cuesta a hacer el cierre de su recorrido por escenario. El día lunes, entrada libre, gratuita, también hay espectáculo, también todas las casas tienen sus actividades, está el cuadro de apertura, los ballet, Tiago Rosato y Esteban Cuesta en la programación de escenario. El día martes 11, la entrada de 130 pesos, están otra vez apertura, los ballet, Lomita, la segunda presentación de Reina y Roberto Silverstone, que es un grupo local de Oberá. El día miércoles 12, la entrada está 150 pesos, es la noche brasilera, tenemos ballet, obviamente, y San Marino y Che Garoto a nivel internacional. Con un valor de 150 pesos, creo que estamos bastante bien, ¿no? El día jueves, es la noche de elección de Reina, que es la noche más importante, donde se están haciendo su coronación, elección y su coronación, la entrada está de 150 pesos. El día viernes, 14, la entrada es de 240 pesos, va a estar la cuadro de apertura, los ballet, doble 5 y Karina, la princesita. Que es el espectáculo más importante dentro de todas las grillas, ¿sí? El día sábado, 200 pesos, está la apertura, este ballet, Chingoli, perdón, Cacho Garay y Catunga. Eso es la, todas las actividades de artista de la semana. Y el domingo, están los ballet de los chiquitos, la parte infantil, como para cerrar el día domingo. Los jubilados pagan 80 pesos. O sea que creo que lo que es cartilla y los costos de las entradas, trabajamos para que sea económico y buena, puedan ser fácil de acceder, no solamente entrando, sino que recorriendo todo lo que hay del parque. La feria comercial se ha modificado, se ha ampliado la feria comercial en su recorrido, se ha ampliado el parque, la carpa de artesanía, teníamos una carpa más chica, hoy contamos con una carpa doble tamaño, con más espacio, más expositores, se ha agregado dos carpas más de artesanía, una más está en el sector donde existía la colectiva peruana y otra en frente a la colectiva checa y el anfiteatro. Creo que eso hace parte de la ampliación de trabajo que nosotros venimos haciendo en el parque. Se está haciendo el cambio, la iluminaria ahora, que esto también va a dar importancia a la iluminación que tenemos en el parque y eso creo que hace que podamos atraer e invitarles a todos que nos acompañen en esta edición la cual pretendemos y queremos que todos nos acompañen. Así que, bueno, muchísimas gracias y la invitación está hecha, lo esperamos y que lo pasen de la mejor manera posible en esta edición 39, ya rumbo a los 40 años. Imagínense cómo pasaron los tiempos, ¿no?